Hay más de 100 marcas de pádel en el mercado y más de 1000 modelos distintos solamente de este año. Hay palas que cuestan 50, 100, 150, 200 e incluso más de 400 euros. La pregunta es clara, ¿cómo narices comprar una pala de pádel y no fallar en el intento? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Es muy frustrante que te compres una nueva pala y no te guste y si eso ocurre puede ser que hagas como aquí mi amigo. El 53% de vosotros os equivocasteis en la compra de vuestra última pala, eso significa que es mucho dinero mal invertido. Una de las razones puede ser que el 81% de vosotros no pudo comprar la pala antes de comprarla, así que ¿cómo carajo podemos acertar? Pues empecemos por el primer truco de todos que es el más sencillo y que si bien es cierto no sirve para acertar más, sí que sirve para gastar menos. Y es tan simple como por favor aprovecha la época de rebajas. Prácticamente todas las marcas de pádel lanzan sus productos en los meses de noviembre y diciembre. Si a esto le sumamos el Black Friday que es esta misma semana, el precio de la pala que quieres se ve bastante rebajado. Por lo tanto la pala que hace una semana te costaba 200€, esta semana te puede costar 130€, 120€, no lo sé. Pero aprovecha por favor el Black Friday y si no estás en Black Friday o quieres aprovechar un descuento durante todo el año, recuerda que tienes el 10% de descuento en Padel Market con el código 4TOSET. Realmente nunca lo digo pero siempre está bien para ahorrarse un dinerillo. Seguimos con el segundo truco de todos que es compra palas vintage. Y cuando digo vintage lo digo para exagerar pero tiene un sentido. Y es que las palas de pádel no tienen ni por asomo tanta ciencia como puede tener un coche o el móvil que estás utilizando. Las marcas de pádel no pueden revolucionar el mercado de un año para otro todos los años, por lo tanto las palas de un año para otro, de una temporada para otra, no cambian prácticamente nada. De hecho son muchos los ejemplos en 2022 de palas que en 2021 ya eran prácticamente como las de este año. Por ejemplo una de las palas más vendidas es la Bulpa del Vertex que el año pasado en 2021 la empuñaba Maxi Sánchez y este año en 2022 la empuñan Juan Tello y Fede Chingoto. Y la única diferencia entre un año y otro ha sido el diseño. Misma composición, mismos materiales, misma tecnología. Por lo tanto si estás valorando comprarte una pala, investiga un poquito sobre ella y compárala con el mismo modelo de la temporada pasada porque lo más probable es que cambie mínimamente o solamente el diseño. Pero lo que sí que se notará es la diferencia de precio por no estar a la moda. Vamos con el tercer truco que es mi favorito y lo he llamado puntos fuertes versus puntos débiles. En el pádel siempre tendremos unos puntos fuertes y otros más débiles, siempre tendremos unas circunstancias del juego que se nos darán mejor que otras. Lo mejor aquí es ser lo más objetivos posibles con nosotros mismos, conocernos lo mejor posible porque seguramente muchos de vosotros que me estáis viendo piense que remata igual o mejor que Juan Lebrón y que defiende igual o mejor que Fede Chingoto. Por lo tanto una vez que conozcamos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles tenemos que tomar una decisión. ¿Prefiero una pala que potencie mis puntos fuertes o prefiero una pala que minimice mis puntos débiles? Aquí no hay una respuesta correcta, depende de ti al 100%. Lo que también depende de ti es que si este vídeo te está sirviendo de ayuda te suscribas porque encima viene la campaña navideña y mejor regalo para mí que te suscribas no hay. Podemos fijarnos en los jugadores profesionales y encontraremos diferencias para todos los gustos. Juan Lebrón tiene como golpe estrella el remate. ¿Y qué pala utiliza? Una pala con el balance alto en forma diamante y dura. Ale Galán igual, el juego ofensivo es el lugar donde está más cómodo y elige al igual que su compañero una pala en forma diamante y con el balance en la punta. Pero ojo, si quieres ver qué modificaciones le hace Ale Galán a su pala real, mira este vídeo. Otro caso más, por ejemplo, es Arturo Cuello que obviamente destaca por su remate y la pala que elige es la Head Delta Pro, una pala dura con balance alto y en forma de diamante. Estos tres jugadores, entre otros tantos, eligen potenciar sus puntos fuertes pero también hay otros jugadores que deciden minimizar sus puntos débiles. Y el caso más claro es el de Fete Chingoto que este año ha decidido jugar con la misma pala que su compañero Juan Tello y sus estilos de juego no tienen nada que ver. Lucas Campagnolo es otro de los jugadores que más fuerte le pega la bola pero siempre ha jugado con palas redondas. Sanyo, un jugador de control máximo y que no remata tanto como nos gustaría a todos los aficionados al verle, juega siempre con palas en forma de lágrima o diamante con el peso más en la punta. Agustín Tapia, su todavía compañero esta temporada, ha jugado la mayoría de partidos con una pala redonda que no es muy dura mientras que en verano también jugó con la versión diamante con la misma goma. O el mismo Lamperti toda la vida ha jugado con una pala redonda y hecha de fibra de vidrio. Por lo tanto, uno de mis consejos es que si estás empezando a jugar al pádel y estás mejorando poco a poco, te olvides de palas duras con balance alto. Lo más importante es que tengas una pala con la que te sientas cómodo y la puedas mover bien. Párate un segundo a pensar cuántos remates haces en un partido y cuántas derechas, voleas, bandejas o globos haces en el mismo partido. Seguramente remates hagas un 3% de todos tus golpes en un partido y ya te digo yo que ese partido no lo vas a ganar o a perder por ese 3% de todos los golpes que haces. En mi caso, cuando elijo una pala prefiero siempre reducir mis puntos débiles, que son muchos, como jugador en la pista antes que potenciar mis puntos fuertes, que son pocos. Si eres el mejor atacando pero defenderte cuesta y te compras una pala con el balance muy alto, defenderte costará aún más y eso los rivales lo notarán. Por lo tanto, desde mi punto de vista será más significativo al final, al resumir el partido, ese déficit en la defensa que ese beneficio que obtienes en el ataque por tener esa pala. Sigamos avanzando y vayamos con el cuarto truco del vídeo de hoy. Y en este caso tiene que ver con el clima en el lugar en el que vives o en el lugar en el que juegas. Yo como Pablo te puedo decir que una pala en concreto tiene una dureza y una salida de bola muy concreta. Sin embargo, esto se va a ver completamente modificado dependiendo de dónde vivas y qué condiciones climatológicas haya. Las palas se volverán más blandas y tendrán más salida de bola cuanto más calor haga por la dilatación de los materiales de la pala de pádel. A su vez, las palas se volverán más duras y tendrán menor salida de bola cuanto más frío haga por la contracción de los materiales de la pala de pádel. Y del mismo modo que el clima afecta a la pala, también lo hace a la pelota. Por lo tanto, si compras una pala que se supone que es durísima y juegas a 35 grados al sol, esa pala dejará de ser tan dura y se ablandará un poquito. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta dónde vas a jugar y qué temperatura va a ser la mayoría de veces que juegues. Vamos con el quinto y último truco del vídeo de hoy que es básate en tu pala anterior. Muchas veces queremos comprar una pala y el efecto marketing de las marcas empieza a hacer efecto en nuestra cabeza. Queremos tener la misma pala que utiliza Paquito, Tapia o Alejandro Galán, pero nuestra pala que estamos utilizando no tiene nada que ver con esa. Y realmente estamos cómodos con la pala que estamos utilizando. Por lo tanto, antes de salir a comprarte una nueva pala, influenciado únicamente por la pala que utiliza un jugador, párate a analizar. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la pala que tienes a día de hoy? ¿Tu pala redonda actual se queda corta en potencia pero te encanta la manejabilidad que tiene? En ese caso no deberías de intentar comprarte una pala diamante, sino lo que deberías de hacer es intentar comprarte una pala redonda más dura. Bueno, espero que me haya podido explicar lo más claro posible y que por lo menos algunos de vosotros os hayan servido estos 5 trucos que considero buenos para decidir y fallar menos en la próxima pala que te compres. Hasta el próximo vídeo, muchísimas gracias. Chao.